A Dios siempre honraré Mi Cristo bueno soportó Cruel esclavos en la cruz Mi iniquidad Dios la llevó Y Dios creó en Jesús Al Cristo puro Dios juzgó Con justicia le quebró Mi culpa el Hijo la llevó Y Dios lo castigó Lo castigó Mi Cristo fuerte reinará El Cordero en majestad Hoy vive y pronto volverá Vencida es la maldad Cordero de Dios, Hijo de Dios Te amo Cristo, mi Salvador Su sangre y el amor, mi corazón Te amo Cristo, el Cordero de Dios De pena, gracia, amor sin par Toma Dios mi lugar Con pena y gozo cantaré Odeando mi pecar A Dios siempre honraré Odeando mi pecar A ti Dios honraré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.